Y hoy tocan comedias románticas para San Valentín Hola a todos, ¿qué tal? Si todo ha ido bien y he puesto los vídeos como toca Este próximo fin de semana debe ser San Valentín Y quería hacer coincidir el vídeo de algunas de mis comedias románticas favoritas con San Valentín Porque bueno, me apetecía Lo que pasa es que solo se me han ocurrido 7 Así que voy con la lista porque seguramente hablaré un poco de cada una de ellas Bueno, la primera película que es de mis favoritas desde hace ya bastante tiempo es Tenías que ser tú No recuerdo cómo se llama en inglés, pero dejaré por aquí la portada Es una película de una chica que decide irse a Irlanda a buscar a su novio Porque su novio se ha ido de viaje a Irlanda y ella le quiere pedir que se case con él Porque hay una tradición irlandesa que dice que en un año que tiene bisiesto O que en febrero cae martes... no, es bisiesto, es bisiesto Que las chicas pueden pedirle a los chicos que se casen con ellos Me parece una estupidez porque si tú le quieres pedir a tu novio que se case contigo se lo pides y punto Pero bueno, es el tema de la película Ella se va para allá y le pasan un montón de desgracias Y acaba tirada en un pueblo irlandés de la costa Que es lo peor porque tiene el hotel, el restaurante, el teléfono, todo está en el mismo sitio Ya no tiene cobertura y va por ahí con sus zapatos de tacón Metidnos en el barro Entonces para ir a donde está su novio, que supongo que es en Dublín Ahora mismo no me acuerdo Necesita que el dueño del bar, porque es también el taxista del pueblo o aldea perdida de los acantilados La llevé, no sé si es hasta la estación de autobuses o directamente hasta Dublín Y durante el camino le siguen pasando desgracias porque el coche es lo peor Porque ella es un poquito gafe y acaban tirados en medio de una estación y cosas así Bajo la lluvia y bueno, es muy divertida Por supuesto, durante el trayecto, lo que siempre pasa en estas películas Que tú vas a una cosa y al final te encuentras con otra, pues eso Y a mí me parece muy divertida, muy divertida y disfruto mucho siempre viéndola La segunda película es algo prestado, creo que de esta ya he hablado aquí alguna vez Y es una película sobre dos amigas que eran amigas de la infancia Y siguen siendo amigas hasta después de la universidad Pero durante la universidad una de ellas conoce a un chico que le gusta Pero qué pasa, que este chico empieza a salir con la otra Porque la primera chica está complejada y piensa que no puede gustarle a nadie Y que todos sus amigos siempre se van a fijar en su amiga Pero a pesar de eso, a pesar de que su amiga se pone a salir con el chico este que a ella le gustaba Siguen siendo amigas Porque son las mejores amigas y eso se lo perdona a pesar de seguir enamorada de él Y luego además a su vez, él también está enamorado de ella Y hay muchos líos porque él es un cobarde Y yo no sé cómo le puede gustar a ninguna de las dos, la verdad Pero bueno, la película, a pesar de eso De que a mí el protagonista personalmente no me gusta nada en ninguno de sus aspectos La película sí me gusta Supongo que por el tema amistad Porque bueno, yo personalmente creo que las amistades desde pequeño no duran Pero de todas formas no puedes evitar sentirte identificado con algunas de las situaciones de las dos amigas Que evidentemente no dura para siempre porque sus dos caminos ya se está viendo que van por sitios muy diferentes La tercera película es French Kiss Esta peli tiene bastantes años, es de los 90 Y se parece bastante No, de los 90 o de principios de 2000, no recuerdo Se parece bastante a la primera Es más o menos es el mismo planteamiento La protagonista de la película es Meg Ryan Y el protagonista, no me acuerdo cómo se llama Y el novio de ella se va a Francia Y cuando está en Francia dice Oye, que te dejo que he conocido a otra Así que ella con toda su pachorra Decide irse a Francia A volver a conquistar a su novio Porque claro, eso es lo que hay que hacer A la pobrecita se le cruzan un poco los cables Porque creo que a cualquiera que nos hicieran eso Lo mandaríamos directamente a cagar Pero vamos, ella coge y se va a Francia A reconquistarlo porque está claro que merece mucho la pena Y en el camino a Francia conoce a un francés que quiere plantar viñedos Y que lleva una plantita No recuerdo si era en el avión o ya lo conocí directamente en el tren Y iban teniendo una conversación los dos Durante todo el camino Y entonces hay una parte de esa película que me gusta mucho Que dice Están hablando en el tren Y ella dice Es que nunca voy a poder olvidarlo Y entonces él le contesta algo como Sí, porque un día te levantarás y te darás cuenta de que no te acuerdas de su nariz Otro día te darás cuenta de que no te acuerdas de sus ojos Otro día te darás cuenta de que no te acuerdas del tono de su voz Y así poco a poco un día te despertarás y te darás cuenta de que lo has olvidado Es que es tal cual Y bueno, esa parte es mi favorita Y esa parte hace que esta película se meta entre mis favoritas de toda la vida La cuarta película es 27 vestidos 27 vestidos es una locura Es una película que cada vez que la hacen en la tele la veo Que la tengo por ahí Y la he visto 80 veces Y bueno, seguramente vosotros también la habréis visto Cada vez que la hacen en la tele hay una amiga Hola, Isma Que me dice Isa, están haciendo 27 vestidos Y creo que nos ponemos las dos a verla a la vez Bueno, es una película sobre La actriz esta de anatomía de Grey Rubia la que hacía de Issy Y ella hace de dama de honor 27 bodas Y además se dedica a organizarlas y todo eso Y llega un momento que hay un periodista en una de esas bodas Que la ve que está yendo de una boda a otra Y dice ¿Esta chica qué le pasa? Y decide escribir un artículo sobre ella Porque es un columnista que escribe No sé, se ve que en Estados Unidos hay artículos de bodas El día que te vas a casar Y su hermana lo contrata Porque, oh, está enamorada de cómo escribe este chico ¿Para qué escriba un artículo sobre su boda? Y él utiliza la excusa de la hermana Para escribir un artículo sobre ella Y su obsesión a las bodas grave Y a su vez su hermana Se ha enrollado con el jefe de ella Que ella está de toda su vida enamorada de él Pero no se atreve a decírselo Y el jefe de ella cuando conoce a la hermana Se enamora de la hermana a primera vista Justo el día que ella iba a declararse Porque la pobrecita es una desgraciada también Y bueno, me río mucho con esa película Siempre que la veo pienso ¿Pero cómo puedes estar colgada por tu jefe Teniendo aquí a este pedazo de periodista? El periodista es Ciclope No sé cómo se llama el actor Pero a mí me gusta mucho Seguro que os imagines el final Si no lo habéis visto Porque todas las películas estas acaban igual Siempre tienen que tener final feliz Y siempre tienen que tener un final que tú te esperas La quinta película es con derecho a roce Esta la descubrí Bueno, la descubrí cuando la estrenaron en realidad Es una película en la que dos amigos Deciden que van a acostarse Pero que no va a haber sentimientos de por medio Ya sabemos que ahí las cosas siempre van mal Y que especialmente la chica Es la que acaba teniendo sentimientos de por medio Pues esta película va de eso Básicamente Hay otra película Pero no he conseguido recordar el nombre En la que sale Natalie Portman Esta es de Mia Cunic Creo que se llama Bueno, pero la otra de Natalie Portman Es al contrario Empieza otra vez esta relación de amistad Amigos con derecho a roce Tal, tal Pero es él El que se acaba colgando por ella Me gusta más el concepto de la de Natalie Portman Pero la de Natalie Portman Solo la he visto una vez Y no la he vuelto a ver Porque no recuerdo cómo se llama Creo que está en Netflix Así que la volveré a ver Y aunque me gusta más el concepto de la de Natalie Portman Sé que a ella la pintan como que es una bruja Y es una fría calculadora Y él es el bueno y sensible Y eso me da un poco de rabia La verdad Porque cuando es al revés Como pasa en esta película Lo que se supone que es normal Que la tía se cuelgue por él Y él pase de todo Y lo asimilas como normal Y cuando es al contrario Pues la ves a ella y te sale a insultarla Pero bueno La quiero volver a ver Por eso precisamente La penúltima película Es Love Actually Love Actually es una peli Que entremezcla diferentes historias Bueno, en realidad no las mezcla Te va contando historias independientes Aunque luego al final te das cuenta Que todos están en cierto modo relacionados Es muy bonita Tiene una escena que es mi favorita Que siempre ha sido mi favorita Y que The Walking Dead me la ha jodido un poquito Un poquito Porque llega ese momento crucial de la escena Y no puedo evitar ver a Rick No puedo Me ha fastidiado la película Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Además de esa escena que es mi favorita Y me parece la mejor de toda la película Tiene otras muy guays La historia de Colin Firth es muy chula Incluso la historia de Hugh Grant Que él siempre me ha caído fatal En esa película me gusta Si no la habéis visto Que lo dudo Yo elegiría esa película Para ver en San Valentín Y la última Y bueno Es la última Porque su título Tiene que ver con San Valentín Es historias de San Valentín El planteamiento es muy parecido a lo actual Y son diferentes historias Que se van entrecruzando Y que al final te das cuenta Hay una escena Que me gusta mucho No sé Ahora mismo No sé si en historias de San Valentín O en lo actual Muy bien Es en una de las dos Que crees que hay un personaje Que va a acabar En determinado momento De la historia Y al final Como que se cruzan Pero dices ¿Qué ha pasado aquí? Me has engañado toda la película Creo que es en historias de San Valentín Pero no lo sé Es que como son dos películas Que están contadas de esa manera Hay escenas que yo las confundo Y luego hay otra similar Que es la de Año Nuevo Que además Sale también uno de los chicos De historias de San Valentín El chico este que hace de Steve Jobs Que sale también en la película De Natalie Portman Bueno pues eso Que si os gustan este tipo de películas Hay varias Historias de San Valentín Love Actually ¿Qué les pasa a los hombres? Esta de Año Nuevo Que no sé cómo se llama A mí me gustan mucho Cuando van cruzándose Unas historias y otras Luego en plan ¿En serio tenéis Babel? Pero vamos Y hay otra más Crash Que también mola mucho Pero esto no tiene nada que ver Con el tema Y bueno Estas han sido mis Siete comedias románticas Para San Valentín Y había un par más Que quería decir Pero que me he acordado así Mientras estaba hablando De tonterías durante el vídeo Pero de pronto se me han olvidado Y se han quedado ahí En el tintero Pero bueno Ya haré una segunda entrega De este vídeo De todas formas Lleva mucho tiempo Queriendo hacer este vídeo De mis comedias románticas favoritas Yo no sé por qué No han inventado ya Un Goodreads Pero de pelis ¿Por qué? ¿Por qué? Lo inventaría yo Pero no tengo ni idea De informática Así que nada Decidme ahí abajo ¿Cuáles son vuestras comedias románticas favoritas? Comedias románticas El diario de Noah No entra en comedias románticas Eso es un drama Y además malo O sea que Comedias románticas De las de reírse Ahí abajo A cartas a Julieta Eso también molaba Aunque tiene cierto toque drama Pero bueno Está ahí Entre drama y comedia Se me ha ido Ah sí Bueno eso Que me digáis ahí abajo ¿Cuáles son vuestras favoritas? Si habéis visto estas Si también os gustan Si soy lo peor Y tengo muy mal gusto Son comedias románticas Son mi Mi placer culpable Se dice así Y no sé cómo se dice Oye que también me gustan Las películas de terror malas Y que por ahí Hay un vídeo que lo demuestra Espero que os haya gustado Decidme ¿Cuál vais a ver vosotros En San Valentín? Quizá yo no la haya visto Y es culpa Una nueva comedia romántica Que adorar Y nada Nos vemos por aquí La semana que viene Con otro vídeo Espero que paséis Un buen San Valentín Ahora es cuando me equivoco De semana Y resulta que San Valentín Fue la semana pasada O es dentro de tres Nos vemos por aquí La semana que viene Y espero que paséis Una muy buena semana Hasta luego Para utilizar durante el año Qué bonita es Bueno todavía no la he empezado a usar Así que por eso la he cogido Porque si no No lo hubiera hecho Lo primero que lo puse Aquí delante fue el sobre Es la tía así tal cual Aquí hice una de estas Y ya estáis ¡Gracias!